Loca, 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 loca Cada vez que se me nubla la vista Pero tú no eres feo Ni es cuestión de oculista Y es que cuando me besas Se me quita la impresa Y es que cuando me tocas Se me enciende lo loca Loca de gozar hasta caer Loca de arañar y de morder Loca de perderme con su piel Loca, 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 loca Loca por tu boca Loca, loca, loca Loca como pocas Loca, loca, loca Loca que provoca Loca, loca, loca de placer No, no, no Loca, loca, loca Loca de deseo Loca, loca, loca Loca por tus besos Loca, loca, loca Loca por tu piel Una historia decente Como quiere la gente Un amor retratado Totalmente educado Híjole, pero imagínate Y es que cuando me besas Y es que cuando me besas Se me quita la impresa Y es que cuando me tocas Se me enciende lo loca Loca de gozar hasta caer Loca de arañar y de morder Loca de perderme con tu piel Loca, loca, loca Loca por tu boca Loca, loca, loca Loca como pocas Loca, loca, loca Loca que provoca Loca, loca, loca Loca por tu piel No, no, no Loca, loca, loca Loca, loca de deseo Loca, loca, loca Loca por tus besos Loca, loca, loca Loca de placer Loca, loca, loca Loca, loca Loca, loca Loca, loca Loca, loca Loca, loca Loca por tu boca Loca, loca Loca como pocas Loca, loca Loca que provoca Loca, loca Loca de placer Loca, loca Loca, loca Loca, loca Loca, loca Loca, loca Loca de deseo Loca, loca Loca por tus besos Loca, loca Loca de placer ¡Gracias!